¡Larga vida a Babilonia de Belsasar! ¡El más grande de todos los reyes! ¿Qué haces aquí? Es la casa de mi madre. Es la casa de Zack. Tengo tanto derecho de pisar este suelo como tú. Rabesaris, es mejor que regreses en otro momento. No tengo a dónde ir. Vete ya. O estaré obligado a echarte de aquí. Absalún, déjalo. Es mejor que escuches a tu esposa. No te tengo miedo. Regresa de donde viniste. Pero no respondo. Hijo, hijo, hijo. ¿Estás bien? Pasé por dificultades. Después le explico mejor. Pero necesito un lugar para quedarme. ¿Quedarte? ¿Aquí? Pero ¿y tu esposa? Ella ya no me quiere. Pidió la separación. Como dices, pero ella no puede hacerlo. Eso no interesa. Aquí Rabesaris no se queda. ¿Quién eres tú para impedirlo? Por favor, no discuta. Si lo echaron del palacio. Que se quede en la calle. No, Absalún. Tú no puedes echarlo. ¿Después de lo que hizo? Es tu hermano. Gracias. Dana tiene razón. Es nuestra sangre. ¿Y quién aquí adentro no ha hecho algo malo para condenar a Rabesaris de esa forma? La casa es de usted. Es usted quien decide. Me voy a dormir. Puedes irte. Ve con tu marido. Laila Dove. Rabesaris. ¿Qué sucedió? Los guardias revisaron la ciudad buscándote. Ahora no, Nicolau. Mañana les cuento lo que pasó. ¿Sí? ¿Cómo decidas? Voy a arreglar una habitación para que duermas. Pero no quiero discordia en esta casa. ¿Está bien? Tantas veces me imaginé en estos aposentos. Las personas llamándome reina. Y ahora es real. Ni me digas, mi amor. Mi padre, el gran Nabucodonosor y mi madre, Amitis de Veda, pasaron sus mejores momentos aquí dentro. Después se vio por un periodo muy corto y Nebuzar Adán y su esposa maléfica. Y ahora, la cama es nuestra. Y el reino entero nos pertenece. Nabonido, ¿no sientes euforia en tu pecho? ¿Quieres saber? Siento pavor. Ay, Nabonido. No, Nabonido, no. Tienes que ser fuerte. No puedes flaquear. Tu padre y tu madre eran grandiosos. Virtuosos gobernantes. Siempre guardaré un enorme respeto y admiración por los dos. Es difícil ponerme en su lugar. El poder es embriagante, mi amor. Pronto te acostumbrarás. ¿Mantas nuevas? Sí. Vamos a estrenarlas. ¿Las otras no están bien? ¿Ese gasto era necesario? No hubo ningún gasto. Fue un regalo. Dana las trajo. Fueron tejidas por Johanna. Para mí este es el mejor momento del día. Cuando sé que voy a pasar algunas horas sin que nada me perturbe. Depende de lo que sueñe. ¿Tenías que decir eso? ¿Esperándome? No. Decidí beber un poco antes de dormir. O mejor, para dormir. Está bien. Sí. ¿Quieres fingir que no estabas preocupado por mí? Con la sonrisa que traes habría sido una pérdida de tiempo preocuparme. Sí, mi alegría. Es enorme que... Tengo miedo de lo que pueda venir. Pensé que ya había superado el temor de que no mereces ser feliz. Casi lo supero. Casi lo supero. Solo falta una cosita así para el casi. ¿Qué cosita? Que confieses que me amas. ¿Me insistes? Sería bueno. Pero si quieres continuar fingiendo que no te enamoraste de mí, te esperaré un poco. Creo que ya esperamos demasiado. No te enamoraste de mí. Cuando se quiere en verdad a alguien, el silencio al lado de ese alguien vale más que mil palabras. Mejor nos quedamos callados. Solo diré que te amo cada vez más. Pido permiso para interrumpírselo un poco. Que pronto acabó nuestra paz. Yo vine a impedir que molestara, pero... Justamente, Lear. Nunca has dejado de molestarme. Bueno, ahora son los tres los que me están molestando. Él, Benjamín, me despertaba en medio de la noche para preguntarme si estaba dormido. Quería platicar con mi hermano. ¿Cuál es el problema? Mentira. Era miedo a la oscuridad. ¿Aún lo tienes? No. Ahora solo le tengo miedo a los calumniadores. Benjamín, me hizo una pregunta que no supe responder. Pregúntale a ellos. ¿Qué es? ¿Será que ahora seremos felices para siempre? Pase lo que pase. Ahora lo importante es que estamos juntos. Entonces ven aquí. ¿Será que alguien ya logró contar cuántas estrellas hay en el cielo? Los dudos son infinitas. Papá decía que la noche siempre es más oscura antes del amanecer. Gracias a Dios. Siempre amanece. 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 Levántate y come mucha carne. La noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la pioneer C despegarada. Amanece. A Madrid. ¡Suscríbete al canal! No entiendo. ¿Qué significan esos animales? ¿Qué significan esos animales? Es tan poderoso que no será destruido. ¿Y el cuarto animal? Nunca vi nada parecido. El cuerno que creció hizo que los otros cayeran. Las palabras terribles que profirió. El cuarto reino será diferente a todos los otros. Él devorará la tierra y la hará a pedazos. Los cuernos son los reyes que se levantarán. Pero surgirá otro rey que los abatirá y proferirá palabras contra el Altísimo. Él destruirá hombres del Señor. Cambiará los tiempos y la ley. Todos serán entregados a sus manos. Y por un tiempo. Tiempos. Y la mitad de un tiempo. Todos. Pero no te preocupes, Daniel. El rey maléfico será destruido. Y el juicio se reestablecerá. El reino de Dios será eterno. El reino de Dios será eterno. El reino de Dios será eterno. ¿Qué es? Mi amor. ¿Ya despertaste? El Señor me envió a sus ángeles esta noche, Elía Vi cosas extraordinarias ¿Qué cosas? Yo mismo no comprendo todo Pero creo que Dios me mostró lo que sucederá al final de los tiempos ¿Al final de los tiempos? Habrá muchas guerras Reinos luchando entre sí Y entonces surgirá un terrible tirano Que perseguirá a aquellos que creen en el Señor Parecerá el fin de todo ¡Qué horror! Pero Él será destruido Yo lo vi El Hijo del Hombre Él vendrá hasta nosotros Enviado por el Señor Su dominio Es un dominio tan eterno Que no pasará Y su reino tan poderoso Que no será destruido Dios se ha alabado Después tuve la visión Oré al Señor Y comencé a registrar cada detalle En mis escrituras ¿Pero cuándo sucederá todo eso? En un futuro Cuando nosotros ya no estemos aquí Hablas del tiempo de nuestros hijos y nietos ¿Pero cuándo más adelante? Solo espero que los que vengan después de nosotros Escuchen la palabra que Dios les envió Pero entonces tienes que propagar todo eso Advertir a todos No Ellos no están listos para eso Aún no es el momento Es algo demasiado poderoso ¿Entiendes? Tengo que Registrarlo Y un día todo será comprendido Tengo que Gracias por ver el video. ¡Buenos días! Buenos días, Benjamín. ¿Despertaste temprano? Apenas pude cerrar los ojos toda la noche. ¿Por qué? ¿No te gustaron tus aposentos? Por el contrario. No quería dormir por miedo a despertar y descubrir que todo esto era un sueño. Buenos días. Lo sabía. Ya viniste a atormentar a tu hermano desde temprano. ¿Qué viniste a hacer? Después de salir de la prisión, hasta ustedes dos viniendo a molestar temprano me pone feliz. Este palacio es increíble, hermano. Increíble. Tanta comida, tantas comodidades. Nunca la había visto en mi vida. Sí, eso para mí no es novedad. Pero voy a extrañar la casa del señor Rodina. Tienes razón. Desprestar con ese olorcito de pan de sin salido que doña Elana hace. Sin hablar del pan de miel de Johanna. No se preocupen que muy pronto tendremos una enorme casa solo nuestra, con pan de miel de Johanna cada día. Muy grande, así con muchas habitaciones. Tendrás una habitación solo para ti también, Oja Seca, y no molestarás a nadie con tus ronquidos. ¿A vivir con nosotros? Lo harán, Benjamín. ¿Cómo discutirán uno con el otro si no fuera así? Eso cuando tú no estés discutiendo con él. Pero muchacho, Lázaro y yo no peleamos, solo diferimos en algunas opiniones. Bien, la práctica es muy buena, pero me reuniré con Johanna. Y yo voy al taller. ¿Al taller? ¿No? No tienes que trabajar, Benjamín. Volví a ser el cordero de Meró y tengo riquezas para mantenerlos. Prefiero no quedarme parado. Absalón tiene un pedido muy grande. Va a ser complicado para él perder dos ayudantes. ¿Dos? ¿Estás pensando que soy un flojo? Yo también voy, es mi oficio. ¿Irás? Pensé que no irías. Sí, pero pensar no es tu fuente. Miren qué plática. Es muy interesante, pero voy a reunirme con Johanna. ¿Me espera? ¿No vas al cocheo de Larsa? Empezará pronto. Finalmente va a pagar por sus crímenes. No, Lior. Ya no me importan las venganzas. Ahora quiero aprovechar mi tiempo y ser feliz. Y Johanna aún duerme, se levantó con el sol y fue a ver a Lázaro. Yo también no tardo en salir. Voy al palacio a ver el juicio. ¿Pero hoy no es consagración de Nabonido? Zack me dijo que después el soberano atenderá los casos. Que Dios proteja a nuestra hija y que todo termine bien. Difícilmente acabará bien para Larsa. ¿Se lavaron bien? ¿Cómo te estás sintiendo esta mañana? Un poco mejor. La señora Shack Shack tiene razón cuando dice que la música... Siempre me ayudó. La música, el tiempo y algo aún más importante, la fe. Mis amigos hebreos del palacio ya me hablaron un poco de su Dios. Si quieres saber más, será un placer contarte lindas historias sobre nuestro Señor. Y en momentos difíciles como este por el cual estás pasando, es en la fe que nos sostenemos para encontrar fuerza y seguir adelante. Lavash, dime. ¿Te gustaría vivir aquí con nosotros? No quiero regresar al palacio. Voy a extrañar aún más a mi papá y a mi mamá. Solo extrañaré a mis amigos. Pero podrás visitarlos cuando quieras. ¿No? Invitarlos a venir aquí. Nunca entendí por qué mis padres odiaban tanto a los hebreos. Hay gente buena y mala. Y de todos los orígenes. Mi papá es babilonio. Mi mamá hebrea. Y se entienden muy bien. Y ahora coman pan. ¿Está todo bien, amigo? Sí. Solo no dormí bien por la noche, pero no te preocupes. Estoy bien. ¡Shalom! ¿Estás traigando mucho polvo en la sala de los sabios? ¡Sabrá que! ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto tiempo, mis amigos! ¡Cuánto tiempo! Hasta que al fin decidieron venir. Ante todo lo que escuchamos, estábamos preocupados. Sí, yo me encontré con Sadraque y decidimos venir juntos. A ver cómo están. No podían llegar en mejor momento. El reinado de Nebuzaradan llegó a su fin, pero nuestro amigo Daniel parece que sigue preocupado. No sería Daniel si estuviera tranquilo y relajado. Me alegra volver a verlos, amigos míos. Parece que regresé en el tiempo. Nosotros cuatro, aquí juntos otra vez. Si es lo que deseas, creo que no habrá problema en autorizar la separación. Es lo que más deseo, señora. Si pudiera, no vería a Rave Saris nunca más. Él murió para mí. Te comprendo. También haría lo mismo. Madre, tenemos que hablar. Belsasar, me alegra verte. Qué bueno que estés de vuelta. Namu, mi sierva preferida. ¿Ves cómo mi hijo se convirtió en un hombre guapo y fuerte? Y pensar que corría tanto detrás de él cuando era niña. Sí, es linda. O yo sería quien correría atrás de ti. No quiero incomodar. Voy a dejarlos. Con su permiso, Soberana. ¿Y entonces? ¿De qué quieres hablar conmigo? Usted lo sabe, madre. Mi padre no está hecho para el trono. Estoy obligada a concordar contigo, hijo. Es una tortura para Nabonido, semejante responsabilidad. ¿Pero qué podemos hacer? Con el tiempo, él se acostumbrará. Es mejor convencerlo de alejarse. Cambiar de ciudad, dejándome como regente en la capital. Alejarse. ¿Pero a dónde? No lo sé, madre. No sé. A alguna provincia. En donde supuestamente su presencia sea necesaria. Por cuestiones de estrategia militar. Belsasar, yo no creo que haya necesidad en este momento. ¿Y un mensaje de los dioses? ¿Es el dios sin que mi padre tanto venera le enviara un mensaje? Aconsejándole alejarse de aquí. Detente, Belsasar. Termina con eso. Nabonido puede no ser esculpido para el poder, pero es el rey. ¿Cree que nos roben el trono nuevamente? ¿Es eso? Babilonia no soportaría a otro débil como Ebil Merodak. Es una cuestión de supervivencia, madre. El reino necesita un soberano temido y poderoso, como yo. Nosotros no podemos hacer eso, hijo. Mentirle a él. Nosotros tenemos la sangre de Nabucodonosor. Y esa es la sangre que debe gobernar el imperio que él erguió. Usted y yo decidiremos todo juntos. ¿Va a decirme que no soñó con eso la vida entera? Claro que sí. Claro. Pero alejarme de Nabonido, yo nunca he estado lejos de tu padre. ¿Sabe que él no será feliz teniendo que condenar a las personas a muerte, madre? Sin tiempo para contemplar las estrellas, escribir sus poesías. Muy en el fondo, le estará haciendo un bien a su marido. Tal vez tengas razón. Ya esperé demasiado tiempo, madre. Usted me crió para ser rey. Solo quiero cumplir con lo que me fue destinado. Entonces, ¿están listos? ¿Podemos irnos a esa gila? ¿Qué sucede? ¿Por qué esas caras? Nada, nada, mi amor. Solo emoción. Me agrada nuestra nueva cuñada. Ella es muy valiente. ¿Por haberse casado con Absalón? Es broma. También estoy impresionada. Exponerse delante de todos delatando a aquel monstruo. Es la única forma de hacer justicia. Sí. Ojalá que eso sirva como ejemplo para otras mujeres. Porque sé que muchas se callan creyendo que tuvieron la culpa o muriéndose de vergüenza. Debe ser horrible estar sufriendo en silencio. En estos momentos es importante el apoyo de la familia. En eso tenemos que reconocer que nuestra suegreta nos sorprendió. Yo tampoco esperaba que pasara por encima del prejuicio y aceptara la boda de ellos dos. Porque no me conocen. Viven discutiendo. Yo solo espero que después de todo eso olvidemos esa historia de una vez. Podríamos aprovechar que el movimiento está abajo para visitar a Malca. ¿Qué piensas, Talita? El niño ya debe estar por nacer. Tendrán que dejar esa visita para otra oportunidad. Quien va a visitar a mi nuera, madre de mi futuro nieto, soy yo. Pero usted estuvo ya hace poco. No es justo. Justo, justo. ¿Y es justo que yo me quede aquí con los niños mientras que ustedes pasean por el palacio? No, 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 no. Ustedes se van a quedar aquí cuidando a los niños. Pero los niños se están portando tan bien últimamente. Sí, últimamente. No tengo nada que decir, ¿verdad? Voy a cambiarme para salir. Ve a ver qué rompió tu hijo. ¿Por qué el mío pudo haber sido el tuyo? Ve tú. Estoy ocupada, ¿qué lo ves? Nunca faltan los problemas en este palacio. Por lo menos ustedes no se aburren. No bromees, Mesac. Estuvimos en apuros con la Buzaradán en el poder. Nosotros también sentimos el impacto en las provincias. Es un alivio que en abonido se muestre un rey tan clemente. ¡Saldrá, que Mesac! ¡Saldrá! ¡Qué gusto verlos aquí! Les debíamos una visita. ¿Raquel y Dalila vinieron? Dalila prometió venir para la próxima. Está muy atareada. ¿Y Raquel está esperando otro bebé? ¡Qué excelente noticia! Principalmente para los comerciantes de legumbres y carnes. No tienen idea de la despensa que necesito para alimentar a una familia tan grande. Si tienen tu apetito, seguramente. Estamos yendo al juicio de Larsa. Zack nos pidió dar nuestro testimonio. ¿Aquel bandido finalmente pagará por sus actos? Parece que sí. Insistir tanto para que Larsa parara con sus crueldades fue como hablarle a las paredes. Lo triste es que existen muchos capataces como él. A partir de hoy será uno menos. ¿Quieren que las acompañe? No es necesario, mi amor. Estaremos bien. Sabemos la importancia de lo que tenemos que hacer. ¿Y tú cómo estás? Bien. No te preocupes. Estaba desanimado por su noche de mal descanso, pero... ...Mesaki y Sadrakel le dijeron tantas tonterías que lograron animarlo. ¡Qué bien! Pues continúen. Vamos, Naomi. Shalom. 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 Y Rabesaris, ¿cómo fue su regreso al hogar materno? Absalom está muy contrariado como era de esperarse. ¿Será que hay alguna forma de que Nabú cambie de idea? Por lo que hablé con ella, creo que no. No. Sí, es una lástima. Bueno, pero vine para saber sobre mi nieto. Malca, tu vientre está inmenso. Es verdad. Apenas puedo esperar a que nazca. Paciencia, ya falta poco. Ay, madre. Estoy tan feliz por su visita. Mucho ya la extrañaba. Pero tengo que irme. El rey debe estar regresando del templo. Tengo que estar presente en el juicio de Larza. Vete tranquilo. Le haré compañía a Malca. Y mándame noticias cuando termine. Sí, madre. La amo, madre. Cualquier cosa me llamas. Está bien. Las igualitas querían venir. Pero yo como abuela tengo prioridad. Ellas te mandan saludos y los niños muchos besos. Ay, los extraño a todos. Zack y tú se ven bien. Sí. Él ha sido muy cariñoso. Me alegra. Y cuéntame las novedades en el palacio con los nuevos soberanos. ¿Ya sabe que Lázaro fue liberado? No. Así es. Pero entonces ahora Joana y él podrán casarse finalmente. Ay, estoy tan feliz por ella. Y por mí también. Ahora creo que Zack la olvidará de una vez por todas. Sí. Más con ese angelito hermoso que está por venir. Fue impresionante. Cuando encendieron la antorcha, sentí la presencia del gran Marduk sobre mí. Él estaba ahí, estoy seguro. El más grande de los dioses protegerá a su reinado y le dará larga vida, soberano. Con su permiso, soberano. Zack, ¿ya con algún asunto? Larsa el capataz. Es acusado de quitarle la pureza a una mujer comprometida. ¿Y ese es un asunto para que el gran rey resuelva? Se trata de la cuñada del gobernador, soberano. Sí. La esposa de mi hermano, Absalón. Que entren los involucrados. Por favor, sumo sacerdote. Interceda por mí y no hice nada malo. Seguiremos nuestras leyes. Es así como las cosas funcionan aquí en Babilonia. Pero, si el soberano lo permite, daré mi testimonio sobre ti. Antes quiero escuchar a la víctima. No tengas miedo, hija. Estamos aquí contigo. ¿Cuál es tu nombre? Dana, señor. ¿Puedes hablar, Dana? Yo estaba en la calle, buscando a mi sobrino. Cuando este hombre... me arrastró por un callejón y... me tomó por la fuerza. ¿Estás segura de que era él? ¿Alguna prueba de que eso realmente sucedió? Fue Larza. Él la atacó cobardemente. Dana fue tomada a la fuerza. Fue abusada y tratada como un animal. ¡Cállese! El rey no pidió su palabra. Calma, Absalón. Soberano, algunas personas que pueden confirmar el pasado violento del capataz. Por favor. Por favor. Fuimos esclavas en la obra, soberano. Y este hombre nos infligió un castigo que casi nos cuesta la vida. La de ustedes irá de Baltasar por haberla puesto en la piscina de mi madre. Sí, recuerdo ese caso. Mi prima Naomi habría sufrido la misma violencia que Larza infligió a Dana. En caso de que no tuviéramos la ayuda de Dios... y Lázaro. En una de las veces que intenté escapar, casi me ahogo. Yo... Yo soy el padre de Dana y pido permiso para hablar. Soberano. Prosiga. Mi hija sufrió un acto de crueldad y cobardía atroz, mi señor. Solo por eso Larza debería ser castigado. Pero... Como la ley solo prevé castigo en el caso de que la mujer esté comprometida... Yo confirmo. Dana estaba comprometida... ¿De Absalón? No. De otro muchacho que canceló la boda cuando supo que Dana... Que Dana había perdido la pureza. Y aún así... ¿Este hombre decidió casarse con tu hija? ¿Tienes algo que decir? Solo lo que la mayoría ya sabe. Que amo a mi mujer por encima de todo. Quiero estar con ella para siempre. Es una gran actitud de su yerno. Pero yo no puedo condenar a nadie sin pruebas. Soberano. Si me permite... Prosigue. Mi esposa... Y estas dos mujeres sufrieron en silencio. Y mientras a él no le importa. Es demasiada osadía de su parte. Gran rey. Larsa es un excelente capataz. Prestó servicios incalculables. Gracias a él, las obras de los canales siempre estuvieron al día. No es nada fácil administrar. No es nada fácil. ¡Vamos! Gracias por ver el video.